Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25 y no, no se han equivocado en este video, vamos ahora sí terminar de contar todo lo que pasó con este drama, este escándalo entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza y Lisbeth Rodríguez. Así que prepárense para este INEHT25 y Neste la cuenta. No estaba muy segura, chicos, cuán relevante ya sería la información que les tengo ahora. Básicamente es un resumen de lo que ha estado pasando desde mi video anterior. Han pasado unos cuantos días, pero en ese tiempo, chicos, han pasado bastantes cosas y llega un punto que de verdad puede hasta marear de tanta información o hasta puede aburrir. Algunos dicen otra vez lo mismo, otra vez esto, esto, aquello. Pero bueno, yo sé que varios de ustedes, chicos, en la encuesta que les dejé aquí en mi comunidad de YouTube, les pregunté si querían más videos sobre este tema y la mayoría estaba entre videos de maquillaje y hablar de este tema y pues no los quiero dejar, por así decirlo, colgados. Si han tomado de su tiempo en participar en la encuesta y quieren saber más del tema, pues aquí estoy. Yo sé que hay muchos canales que ya han subido la información, hasta tal vez más, más explicado, pero yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, chicos. Me encanta YouTube, me encanta hacer videos, pero pues tengo responsabilidades. Así que para quienes como yo tienen responsabilidades en casa y no pueden estar todos los días en YouTube metidos para ver qué es lo que está pasando, pues les traje un resumen con mis apuntes, obvio, para ir directamente al grano en esta situación y pues enterarnos básicamente en qué quedó todo esto, en qué quedó todo ese escándalo. Y pues ya si de acá llega a pasar algo más, pues ya con más calma les podré explicar. Pero básicamente este es un resumen. Así que sin hacerlo más largo, chicos, vamos a empezar con este video. Ok, empecemos con esta parte, chicos. Como les dije en el video anterior referente a este tema, pasó lo que Lisbeth había animado a las personas a hacer, a que si tenían algún video o algo que tenga que ver con Juan de Dios Pantoja y alguna situación íntima que lo enviaran o que lo hicieran público o que hiciera una especie de denuncia. Efectivamente eso pasó, le enviaron ciertos videos a Licea Rodríguez, que ahora pues damos al quién en sí le envió esos videos, pero bueno, le enviaron los videos a Licea Rodríguez y ella se los envió a Kimberly. Esa era la partecita que terminaba el último video, pero pues obvio, si quieren saber más información, vean ese video completo. Y mi lista de reproducción de videos de dramas, pues ahí están todos los videos, chicos, por si se perdieron alguno de ellos. ¿Qué contenían los dichosos videos? A estas alturas, chicos, y con el bichito ahí que seguramente les picó, ya ustedes de hecho que saben qué cosa contenían esos videos y ya hasta los habrán visto. Lo que espero que quien los haya visto sean gente mayor de edad. Yo sé que aquí en YouTube hay muchas personas que son menores de edad y que pues simplemente cambian la fecha para que puedan crear una cuenta en YouTube y pues puedan ver los videos. Y que de esa forma creo que algo así también se puede hacer en Twitter. O creo que vi un comentario de alguien que decía que en Twitter no se puede hacer eso, pero pues no te piden tu documento de identidad. Así que creo que también se podría crear una cuenta, por así decirlo, falsa en Twitter. Eso queda, chicos, a conciencia de cada uno. Pero bueno, chicos, lamentablemente hay mucho de esto en redes sociales. Yendo al tema de Juan de Dios Pantoja, como les digo, ya ustedes sabrán de qué eran esos videos. No los voy a pasar acá porque será para que YouTube me cierre el canal. Sí los he visto, no les voy a hacer yo el papel de Jucufata de que ¡Ay, no! No los vi, no puede ser posible. O sea, no, pues las cosas como son. Sí los he visto, ¿ok? Vi los videos, me quedé con el ojo así cuadrado. Por más que son cosas que las personas adultas, no la gente jovencita, la gente adulta ya con una relación estable o casadas, pues bueno, deberían hacer porque básicamente lo que se vio en esos videos que ustedes han visto, pues normalmente quienes lo deberían hacer o con quien deberías hacer esas cosas o dejarte hacer esas cosas, tiene que ser con una pareja estable, ya casada. Bueno, decir casada, pues a estas alturas mucha gente tiene relaciones sin estar casados. Todos somos libres, chicos, pero no caigamos al libertinaje, ¿ok? Entonces, si vas a hacer esas cosas, lo que ya viste en esos videos, porque de hecho que los has visto, y si no los has visto, mejor no los veas. Simplemente es contenido gráfico muy explícito de una relación íntima, ¿ok? Solamente es eso, ya tu imaginación que huele y ahí será, ¿ok? Pero una persona debe hacer eso ya de adulto, no de jovencito, porque pasan las cosas que pasaron allí. Que uno en ese momento pues lo graba, se filma y no piensa en las consecuencias porque uno es inmaduro y es tonto o es tonta. No hagan esas cosas, chicos, por favor. Estén ahí, hagan memoria de si en algún momento los han grabado o algo. Porque en cualquier momento esas cositas pueden como que estallar y todo el mundo se entera y bla, bla, bla. Así que, si van a hacer esas cosas, lo que vieron en ese video de cuando ellos pantojan esos videos, pues háganlo con alguna pareja que ustedes tengan que sea ya su pareja estable y que saben pues que no le va a salir con eso de querer filmarlas y esas cosas, fotografiarlas y cosas. Entonces, mucho cuidado con eso. Y si alguien me ve y es jovencito o jovencita, o sea, ¿ves lo que pasa? Cuando te pones a hacer cosas de adultos, te filman, te graban y no sé qué, no sé cuánto. Y aún no pasa eso, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, por favor, si alguna jovencita me está viendo, no hagan eso. Aguántense, aguanten las hormonas y hagan las cosas con calma y sigan todo un, o sea, paso por paso, ¿no? Cuando están al chico, a la chica, se han enamorado, se han enamorado, besito, piquito nada más y luego ya con lengua. O sea, paso por paso, no se salten esas cosas, ¿ok? Chicos, sigan un proceso normal para que yo lleve su relación así bonita, ¿ok? Dejando a lado mi papel de madre y aconsejándolos a ustedes o a quien les sirva el consejo, por así decirlo. A veces algunos de ustedes que ya me ven son hasta muchísimo más experimentadas, puede ser. Pero bueno, el tema, chicos, con Juan de Dios Pantoja es de que se filtraron esos videos. Supuestamente fueron los videos que le enviaron a Kimberly, a Kimberly Loaiza. Pero pues obviamente si dos, tres personas tienen esos videos, pues la gente los va a filtrar. Y los filtraron totalmente en Twitter. Se vio todo. Habían personas que subían los videos así como que con cosas que tapaban, tapando ciertas cosas. Habían personas que han subido los videos sin ningún filtro. El video completo, totalmente explícito y todo. Sorry el cambio de luz, estoy frente a la ventana, chicos. El asunto es de que todo el mundo ya vio esos videos. Y pues Kimberly no decía nada, nadie decía nada. Por allí dicen, voy a ver si lo consigo en internet, en Google. Por ahí dicen que Kimberly hizo un tweet diciendo, Isbe, tenías razón, pero cada ratito lo borró. De allí ya no ha habido más respuestas. En unos ratitos voy a mostrar qué es lo que está pasando en Twitter. Así, en el último momento. Una vez que pasó todo eso, Juan de Dios Pantoja en unas historias en Instagram, había dicho, por favor, no se crean nada de eso. Yo les voy a contar todo. Y mostró su trípode con su luz, con su cámara, mostrando que estaba preparándose para dar una respuesta. Efectivamente, dio la respuesta y hace más o menos cuatro días, según lo que muestra aquí en su video, aquí en su cuenta en YouTube, subió un video titulado, Tienen que ver esto, Juan de Dios Pantoja, donde básicamente cuenta todo lo que había pasado, desmiente algunas cosas, otras cosas, pues si las acepta, porque pues hay cosas que tú ves, y pues en el video si era él, no en todos, pero en los videos, donde sale él, él, pues si era él. Entonces, ¿qué cosa vas a desmentir a eso? Juan de Dios, por ejemplo, en su video, habla acerca de que con todo esto, pues básicamente, él ha lastimado psicológicamente a su esposa. Le ha pedido ya perdón a Kimberly, le ha pedido perdón a su familia, a los seguidores. Él aclara en el video que Kimberly ya sabía de esto. Ellos ya tienen varios años, creo que dijo algo de ocho años juntos. Y pues, en todo ese tiempo, cuando eran más jovencillos todavía, pues él le había confesado ahí a todo lo que le había hecho. Él incluso dice que en ese tiempo le había mujería, o que no sé qué, que Kimberly lo ha conocido, o sea, así bien. Entonces, ella ya sabía. Obviamente, una cosa es que ella sepa el pasado de su pareja, o el pasado de su esposo, a que luego todo el mundo se entere del pasado de su esposo. Entonces, esa parte sí, pues obviamente es bien vergonzosa, y debe ser una humillación muy fuerte la que ella ha estado pasando en ese momento, y la que pues sigue pasando, porque hay gente que se sigue burlando de ella y de la situación. Una de las cosas que Juan de Dios Pantoja desmiente, es que él no tiene ni amenazada ni amarrada a Kim, porque mucha gente piensa eso de que Kim no hace nada sin que le diga, que él pues le, ya saben, todo eso. Y él dice que no es nada de eso, que más bien Kimberly tiene su cuenta más grande que la de él, o sea, su cuenta en YouTube. Tiene más seguidores que Juan de Dios Pantoja. Él dice, ella no necesita de mí para que triunfo, para que sea exitosa, nada de eso. Ella sola podría seguir adelante. Entonces, no es que ella esté conmigo por eso, ¿no? O sea, están juntos porque se quieren, es lo que dice Juan de Dios Pantoja. Luego, una de las frases que él dice, y que sí, pues sí le doy, por así decirlo, la razón, es, él dice, que quieren que haga es mi pasado. Y sí, chicos, todos tenemos un pasado. Todos tenemos cosas que hemos hecho en nuestro tiempo de juventud, de adolescencia, que cosas que tal vez no le haríamos ahora, cosas de las cuales nos arrepintamos. Todos tenemos un pasado. La diferencia es, pues, que esas personas, o nosotros no somos figuras públicas, así como Juan de Dios Pantoja, y pues a nadie le va a interesar un trapito sucio que nosotros tengamos o algo, ¿no? Pero, pues, en el caso de él, pues obviamente cualquier cosa que haya hecho en el pasado, pues a todo el mundo le interesa. Por más cosas buenas que Juan de Dios Pantoja tenga, por más seguidores, por más dinero, por más todo que él pueda tener, él nunca va a poder borrar su pasado. Pero es que es eso, su pasado, ¿no? Una de las cosas que Juan de Dios desmintió, que dijo Lisbeth, fue que él fuese gay. Sé que él ha tenido bastantes amigos gays, que puede ser que alguno de ellos hayan como que malinterpretado la relación de amistad y, pues, hayan pensado otra cosa más. Dice que no tenía ningún problema en admitirlo, si es que lo fuese, porque en ese tiempo, pues, hay mucha aceptación. También hay gente en contra, pero hay bastante aceptación en la comunidad. Pero él dice que, pues, no lo es. Hablando de ese tema, pues, Juan de Dios Pantoja hizo referencia a ese video donde está con una persona y mostró esta fotografía que también se lo voy a mostrar yo, que es donde supuestamente decían que era Juan de Dios Pantoja, pero que no es. Y él dice que las personas que hicieron ese video luego salen a hablar y, pues, dicen que no, pues, obviamente eran ellos, no eran Juan de Dios Pantoja. Y también está la cara de esa persona. Así que, de los otros videos, pues, obviamente sí es Juan de Dios Pantoja, porque, pues, se le ve todo a él. O sea, se le ve todo su cuerpo, se le ve la cara, todo. Pero en ese otro video, donde supuestamente está con un hombre, pues, ya completamente se ha desmentido eso y no hay nada, ninguna prueba fehaciente que indique que él fuese él. Y luego de la parte donde Juan de Dios se disculpa con Kenia, hay otro video que está en Instagram, en la cuenta Elvídeo Rodríguez, donde ella, pues, habla y se pone a llorar y en una parte de ese video, pues, le pide disculpas también a Kenia. Creo que hay otras personas que también se disculpan con Kenia, porque, pues, recuerden que hubo un tiempo en el que se habló muy mal de Kenia por parte de todos ellos, Badabun y todo, y, pues, Lizette es parte de Badabun. Entonces, se habló mal de ella, se dijeron muchas cosas que más o menos sé, porque, pues, como les digo, yo nunca he sido de seguir mucho a todos esas cuentas. Ahora, recién con este drama me estoy enterando de varias cosas, pero, pues, antes no he sido mucho de seguirlos. Pero sí sabía, pues, que habían hablado mal de ella, habían acusado de varias cosas y todo. Y, pues, ahora ya se ve que no era cierto, la mentira, era una especie de complot contra Kenia y varias personas se han disculpado con ella. Alguien que también respondió a esto, pues, fue el CEO de Badabun, con una publicación que también fue ya hace varios días, creo que el mismo día que Juan de Dios cuando ha pasado el video y pone como tema karma. ¿Y qué le dice? Vamos a ver rápidamente, chicos, porque, oh, my God, es bastante. Juan, yo pasé por lo mismo hace poco. Algunos youtubers inventaron muchas cosas de mí, me acusaron de muchas cosas y no presentaron ni una sola prueba. ¿Y sabes qué hice? Lo denuncié. Y presenté las pruebas al Ministerio Público. ¿Y sabes qué pasó? Les probé legalmente que me habían difamado. Dices que ya no eres esa persona de antes, que ya no eres inmaduro, pues, déjame te digo que los adultos resolvemos esos problemas de forma legal, no con videos en YouTube. Ok. Si alguien te está difamando y presenta las pruebas al Ministerio Público y calla bocas de forma legal como yo lo hice y no solo pidiendo el confían en ti, si necesitas ayuda con el proceso, yo te ayudo. Ok. Y le dice, solo te pido una sola cosa, deja de querer limpiarte conmigo todo lo que has hecho. Ya muchos youtubers han confesado que tú te la pasabas mostrando esos videos y enviándolos mientras te burlabas de las mujeres con las que te acostabas. Ese ya es tema viejo, amigo. Todos ya saben que tú los enviabas. Deja de inventar que nosotros teníamos acceso a tu celular. Bueno, esa parte se podría también creer porque si Juan de Dios Pantoja dice que en ese tiempo era muy inmaduro y todo y todo, así como él mismo lo filmaba y se reía, pues así también él lo pudo haber enviado ante sus amigos en forma de burla, en forma de creerse. Ay, mira, estuve con ella, con ella, con ella. Entonces, como que así se puede creer eso de que tal vez él mismo los enviaba. Luego dice, aquí el único experto en tener acceso a celulares y borrar cuentas eres tú. Eso también se te probó. Te pido que por favor lleves tu celular al Ministerio Público para que les muestres esta conversación que dices tener conmigo. Pero me imagino que no lo harás porque ahí mismo, unos meses atrás, verás que me confesaste haber mandado desaparecer a alguien porque te difamó. Oh my God. Y también está esto último que te mandé, recuerdas, antes de que me bloquearas. Eso también es otro delito. Oh my God. Lo peor es que en todo esto las que realmente saldrán dañadas serán nuestras hijas. En unos años buscarán en Google nuestros nombres y ahí saldrá todo. Yo ya tengo guardada la denuncia que presenté en contra de los que me difamaron. En tu caso, pues ya sabemos lo que encontrará. Yo ya había dejado todo esto por la paz. Actualmente, Badabun tiene dos billones de reproducciones mensuales sin hacer ni un solo video de polémica. Cuatro veces más reproducciones mensuales que antes que me difamaron. Y dice, el karma no tiene menú. Le sirve a cada uno lo que se merece. Yo solo me dedico a trabajar y tú y todos los que me difamaron lo saben muy bien. No somos iguales. Yo gano por lo que sé, por lo que he estudiado, no por hacer un video tomando agua de la taza del baño o escupirle leche a alguien mientras me dice un chiste. Yo doy congresos y pláticas en inglés o en español. Yo no puedo hacer un video llorando y diciendo que me crían. Todo lo que quieras arreglar conmigo será de forma legal. Ok. Por último, soy muy amigo de la pareja de Lisbeth. Él sale mucho en sus historias en Instagram y ese día que Alex dice que se fue conmigo al hotel, su pareja estaba con nosotros en la ciudad pero Alex no se da cuenta de nada porque vive intoxicado de sustancias ilegales. Yo siempre les dije chicos, dejen las drogas, no me hicieron caso. Ahora andan ahí inventando cosas. Deja de inventar que tengo que ver con Lisbeth. Deja de desviar la atención. Mejor aclara si es verdad que te corrieron de la secundaria por enseñar a las niñas. Juan, date cuenta. Tienes un problema, estás enfermo, necesitas ayuda. Lo que tienes se llama delirio de persecución. Es tratable amigo, por favor, busca ayuda. Y luego pone nos vemos en el ministerio público. Wow, es bastante. O sea, ni siquiera había visto chicos, pero no lo había leído tan detenidamente. Como les digo, he estado con varias cosas aquí en la casa. Pero, también tiene cierta razón este señor, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Como que siento que tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Si en verdad le están difusando, están atacando a su familia de esa forma, de una forma así horrible, horrible, pues, sí, pues, ¿no? Más fácil es hacerlo de forma legal, defenderse, y más bien le cae su denuncia, su multa, o de reparación de daños y perjuicios, y pues le convendría a él, ¿no? En vez de estar mostrando o hablando en YouTube. Tiene sentido, yo también le hayo sentido a eso. Ustedes no sé qué cosa piensan, pero él habla de más cosas y, pues, obviamente, pues, estás comparando un jovencito con una persona ya mayor, una persona ya con estudios y todo, y, pues, sabe defenderse de mejor forma. Muchas veces, no quiere decir que tenga siempre la razón, pero conoce las mañas legales y todo para defenderse. Entonces, como que también eso le jugaría en contra a Juan de Dios si es que quisiera hacer algo legal o empezar a hacer algo legal. Y, pues, bueno, chicos, la cosa se pone más escamosa. Ok, una vez que ya pasó esto, una vez que Juan de Dios Pantoja habló, que Lisbeth habló, se disculpó con Kenia, Juan de Dios se disculpó con Kenia, el CEO de Badabun habló también, pues, ¿qué está pasando con ellos ahora? Que fue donde se desató todo este problema empezando por Twitter. Por ejemplo, Juan de Dios Pantoja hace un día subió este tuit diciendo subiremos los videos que ya teníamos grabados desde antes estos problemas, pero después creo que las cosas serán distintas. Porque sí, cuando estaba revisando el video de Juan de Dios Pantoja, después de ese video tiene otro más y en ese video aparentemente actúan como que nada pasó, pero ya son videos que he grabado más antes y que, pues, eso van a estar subiendo. Ahora, el tema es una vez que se acabe el material que ya tenían grabado antes del escándalo, ¿qué es lo que van a subir? ¿Cómo se sienta Kimberly y todo? ¿Con qué ánimos van a grabar también? Ahora, una de sus últimas historias de Juan de Dios, por ejemplo, fue esta, que él dice, que también fue hace un día, que él dice, lo bueno es que la mayoría ya no le creyó. Esto es muy notorio. Se le cayó el teatro hablando de Lisbeth, ni siendo actriz lo logró. Muchas gracias a los que se mantuvieron conmigo firmes. Sinceramente, aquí es donde me doy cuenta quiénes realmente me aprecian. Los quiero un chingo familia. Ahora, Juan de Dios Pantoja comparte el video o la publicación, el tuit de otra cuenta, de la cuenta Notas Yuki Love, donde está un video de este chico Mau, donde hace una comparación de los canales y si han bajado o subido suscriptores después de todo este problema. Y Juan de Dios Pantoja ha ganado suscriptores, creo que algo de 300 mil, decía este chico Mau. Y en el caso de Lisbeth, ella ha perdido suscriptores. Entonces, lo gracioso es que cuando Mau dice, habla acerca de Juan de Dios Pantoja que ha subido, digamos que no lo dice muy emocionado, porque recuerden que creo que Juan de Dios Pantoja le ha dicho o ha dicho antes que Mau, que él parece que ha recibido dinero de Badabun, de cosas así, entonces, pues, pareciese que fuese cierto. Porque cuando él habla de Juan de Dios Pantoja y dice que él ha subido suscriptores, lo dice medio desganado. Y Juan de Dios Pantoja comparte esto diciendo, sin que te quiebre la voz, papi, dígalo con el mismo gusto que cuando me están tirando mierda. Y este vendría a ser, chicos, básicamente creo que el último tweet de Juan de Dios Pantoja hace 10 horas y luego de eso, pues ya no hay nada en la cuenta de él. En la cuenta de Kimberly no hay nada, ella no ha subido nada actualmente. Hace tres días subió una fotografía que también subió en Instagram y ella decía, tanto en Instagram como aquí en Twitter, dijo, una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades, el tiempo y para justicia, Dios, no ustedes. Y una persona, por ejemplo, para leer un comentario, una respuesta le pone, te dices fuerte pero no eres capaz de seguir tu vida sin un hombre que te engaña. Qué triste. Ahora, la ropa que tiene Kimberly aquí, esta foto, no es una foto de ese momento, es una foto ya antigua o de hace días atrás porque también vi en otra publicación en Twitter que es tú, uno en Twitter encuentra un montón de cosas donde aparecía ella con la misma ropa en un TikTok, pero en un TikTok ya pasado. Pero entonces eso me mostraría que esta fotografía no es de ahora. Es decir, Kimberly es el momento, no ha dado la cara de nada. Y en el caso de Lisbeth Rodríguez, como última publicación solamente tiene este meme hace siete horas que dice cuando dices de esa agua no beberé y pues no tiene nada más. Entonces, como les digo chicos, hasta el momento ya no hay nada, aparentemente ahí quedó todo, solamente queda a ver si Kimberly vuelve a aparecer en redes sociales a ver qué dice cuando se acaben los videos pregrabados, los videos que ya tenían grabados más antes del escándalo, pues cuando se acaben esos videos que otros videos subirán y pues luego hasta acá chicos ya acaba todo. Si uno va a Twitter va a encontrar muchísima información pero llega un punto que te marea. Así que espero que este resumen que creo que no ha salido tan corto como yo pensé les haya servido, les haya interesado y creo que ahora sí ya cerramos este tema ya les estaré subiendo dramas de la comunidad de la belleza aquí en Estados Unidos, tanto drama latino de los youtubers latinos que seguimos como drama internacional. pero bueno todo esto ya les estaré trayendo a canal poco a poco entonces ya poco a poco eso junto con los videos de maquillaje, reseñas, probando productos nuevos y pues hauls, oh my god, tengo varios hauls pendientes y cosas relacionadas con el tema de la cuarentena y del coronavirus que también son muy importantes que considero importantes compartir aquí en mi canal que bueno, poco a poco chicos porque nuevamente me demoro un montón editando así que sorry por la tardanza espero poder editar este video y subirlo hoy día mismo, jueves, que rápida se está pasando la semana pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video yo sé que no va a estar muy corto así que si están viendo el video hasta este momento pónganme en los comentarios el hashtag lo vi todo para saber quiénes fueron mis hermosos, hermosos así que les encanta el chisme que pues se quedaron viendo todo este video, ok? muchísimas gracias por haber visto esto yo los dejo hasta una próxima ocasión bye! chau!